Cada día que pasa crece esta locura El hongueto de tus labios es mi cura Tú me tomas con el guiso de tus besos Y mi vida en la frontera de tus huesos Es mejor vivir un día contigo Que vivir mi daño sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño Para mucho quedarme Un minuto me va a dar esta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Como el mar en las horas Como luna en la noche Es la vida que te entrega tu cariño Es calar el cielo abierto de tu boca Y olvidar en tus galaxias Se me antoja Es mejor vivir un día contigo Que vivir mi daño sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me va a dar esta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Como el mar en las horas Como luna en la noche Y el día que te entrega tu boca Que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me va a dar esta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me va a dar esta vida Un minuto me va a dar esta vida Que te entrega tu cariño Que te entrega tu cariño Que te entrega tu cariño ¡Aplausos!